Si te estás planteando contratar un renting flexible, debido a la incertidumbre que está generando la segunda ola del coronavirus, te recomendamos que no pases por alto algunos aspectos importantes que minimizarán el riesgo para tu negocio. Lo primero en lo que deberemos fijarnos es en los servicios que incluye, ya que existen muchas compañías que venden un renting como flexible y en realidad no lo es, ya que no incorpora servicios básicos como vehículo de sustitución en caso de avería o entrega o cambio de modelo de forma inmediata y gratuita. En este sentido, la flota de la que dispone la compañía también es un aspecto a tener en cuenta. Las que tradicionalmente ofrecían solo renting fijo no contaban con grandes flotas en desuso, por lo que no tienen la misma capacidad que pueden tener otras empresas más expertas en este tipo de servicios. También hay que fijarse en las sedes y talleres a las que podremos acudir si lo necesitamos. Si la compañía de renting no cuenta con centros de reparación cerca de nuestra empresa, este trámite nos hará perder mucho tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!